Vamos a hacer exclusivo, pa' que lo foquen cabrón Cariño, show Porque se marchó, no me entiendo Ella me decía, te quiero mi amor Cuanto más te quise, más te alejaste Hoy sabiendo esto, por tu partida Ay cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresarás Ay cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresarás Cuando miro la foto, ¿dónde se junta a mí? Cuando miro la foto, ¿dónde se junta a mí? Digo, te recorrerás 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 Tú me hiciste brujería para estar loca por ti Tú me hiciste brujería para estar loca por ti Si antes que sucediera, yo ni te quería ver Si antes que sucediera, yo ni te quería ver ¿Qué te recorrería para estar loca por ti? Ya no quieres mirarme, ya no quieres hablarme Ya no quieres besarme, ya no quieres amarme Será como tú quieras, porque no voy a llorarte Será como tú quieras, porque no voy a rogarte Mi vida, mi vida, qué pena no me conoces Mi vida, mi vida, más feo lo que tú sufres Mi vida, mi vida, mi vida, olvídame ya no sufras Mi vida, mi vida, déjame ya no llores ¡Aquí no te vas! ¡Páquelo como que cabrón! ¡Pá! ¡Qué tal! Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otro ¡Qué casualidad, también tú me engañabas a mí! ¡Qué casualidad, también tú te burlabas de mí! Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otro ¡Qué casualidad, también tú me engañabas a mí! ¡Qué casualidad, también tú te burlabas de mí! ¡Qué casualidad, también tú me engañabas a mí! ¡Qué casualidad, también tú me engañabas a mí!